Quería que me platicaras un poco del video que hicieron con Adrián Marcelo. ¿Cómo se llamaba la colonia? ¿El Pozo? Ah, el Pozo. Sí, el Pozo de la 106. Ahí es donde se ubica el Memo, el Memo Loco. Más para arriba es donde se ubica el Memo. La 106 es antes de llegar a un pozo que está en el cerro. Que literal es un pozo, ¿verdad? Y ahí vive familia, hay casas y todo. Pero de ahí es la famosísima Lupe Brillos. La Lupe Brillos donde el Adrián le regaló un reloj. Y ahí estaban diciendo con que... Pues obviamente el reloj era 100% real. Hay un video donde el Adrián lo compró y todo, ¿verdad? Pero pues como yo pienso que pensó que era falso. Porque a ella le decían, es falso, pero no más de... Porque la banda, sus vecinos pensaban que era falso, ¿verdad? Que era puro show. Y yo creo que la señora, la Lupe Brillos, se fue con ese rollo. Y cuando fue al empeño, pues ella esperó... Bueno, nomás le dieron 1,300 por un Rolex. Y era uno que costaba, ¿qué? ¿50 bolas? Más, como 80 varos. Y le dieron 1,300. Pero porque le estaban... Bueno, no exactamente por eso. Pero en realidad fueron los de la casa de empeño que la transearon. La transearon. Simón, porque dice Lupe Brillos que la abrieron, lo checaron. Y decían, no, pues es que no es verdadero y nada más te puedo dar 1,300. Y pues luego, hombre, también es algo mal, ¿verdad? Porque Lupe Brillos fue y no llevó... O sea, nada más fue con su dinero para el traslado. No para el regreso. No tenía feria. Lupe, ¿verdad? No tenía feria ahí del poste de la 106. Nada más fue con el dinero del traslado. Y luego no tenía para el regreso y tuvo que aceptar los 1,300. Si no era pata. Si no, porque desde el centro de Monterría hasta allá por el topo. Era un tramote, ¿verdad? Y no tenía cómo regresarse. Aceptó los 1,300. Después nos dimos cuenta. Y nosotros íbamos para Linares y nos regresamos. No, hombre, nos dijo el memo loco que pasó eso. Y nos regresamos. Nos fuimos a Linares a grabar un barrio. Nos fuimos ahí a la casa de la Lupe. ¿Qué onda? ¿Cómo que te dieron 1,300? Y no, hombre, vamos con los de la casa. Y nos llevamos a Lupe Brillos. Nos fuimos para la casa de empeño. Ahí estuvimos como que... Pues no reclamamos, ¿verdad? Pero queríamos una explicación, ¿verdad? De por qué si es 100% real el reloj. Está el video donde Adrián lo compró. Y todo. Y que por qué... Porque las taparon, ¿verdad?